Iniciaron las reuniones del G20. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está en la mira de sus homólogos. Obama intenta sumar apoyos para intervenir Siria, en tierras de su principal adversario, el presidente ruso Vladimir Putin. Las relaciones bilaterales entre Washington y Moscú están tensas. Putin otorgó asilo político a Edward Snowden después de revelar una red de espionaje para vigilar a varios países del hemisferio. Algunos presidentes ya han hecho público su sentir respecto a la intervención que podría darse la siguiente semana en Siria. Uno de ellos es el presidente de Francia, François Hollande. El mandatario francés se ha vuelto un aliado importante de Barack Obama. Ha cabildeado en varios países de Europa el apoyo necesario. Pero la presión de Hollande sobre Europa no ha sido bien recibida. De los 28 países de la Unión Europea, el único dispuesto a intervenir militarmente a Siria es Francia. Otras naciones han dado un no rotundo, Rusia y China. Vladimir Putin ha dicho públicamente que Estados Unidos deberá acatar lo que diga la ONU sobre la posibilidad de ataque. Mientras tanto, en la Unión Americana tienen claro que ni siquiera necesitan la aprobación del Congreso para realizar acciones en Siria. El G20 ha iniciado en un momento donde la gran parte del mundo voltea sus ojos a ese país. Se espera que los mercados financieros globales reaccionen a la aprobación del Senado de Estados Unidos para atacar Siria. Mientras tanto, en redes sociales se recaban miles de firmas para quitarle a Obama el premio Nobel de la paz. El vicepresidente de la Academia de la Ciencia en Rusia consideró privar del galardón a Barack Obama. El presidente ruso lo instó a pensar en las víctimas que llevaría su ofensiva en el país árabe. Pero otro tema, además de Siria, está en el tintero del G20. Desde San Petersburgo, nuestro país ha pedido a Estados Unidos aclarar el espionaje contra el presidente Enrique Peña Nieto cuando era candidato. Horas antes, el mandatario mexicano había sido claro. El gobierno de ese país tendría que dar explicaciones. Enrique Peña Nieto dijo que buscaría un momento propicio para hablar del tema con su homólogo estadounidense. El momento llegó hoy, en el marco de la reunión del G20. Barack Obama se comprometió a ordenar una investigación a fondo sobre el supuesto espionaje. Según fuentes de la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto habría hablado telefónicamente con Obama sobre este tema. El mandatario norteamericano se ha comprometido a investigar a fondo. El 9 de julio pasado se dio a conocer que el presidente de México había sido víctima de espionaje por parte de los servicios secretos de los Estados Unidos. Los hechos ocurrieron antes de recibir la banda presidencial. Mediante programas cibernéticos y de rastreo, Estados Unidos seguía sus actividades cuando era candidato. México, junto con Brasil, Venezuela, Colombia, Argentina y Ecuador, son las naciones espiadas por los servicios secretos de Estados Unidos. Documentos revelados por la Agencia de Seguridad Nacional señalan que a Estados Unidos no solo le interesaban temas militares. A través de cuentas de correo, rastreo en computadoras, cuentas personales y hasta redes sociales monitorearon temas energéticos, de seguridad y petróleo. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó esta semana que mandó llamar al embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, para ser cuestionado sobre el presunto espionaje realizado por su gobierno. Una intriga de espionaje que sigue dando de qué hablar, meses después de que Edward Snowden filtrara la información que ha simbrado a la comunidad internacional.